¿Qué? Ah, mira, me mandé, me pusieron en Close Friends. ¿Quién? Dime, te veo donde te dije. ¿Eh? Te veo acá, te veo acá. ¿Aca donde? Ridiculo, si ni siquiera estoy en... Eh, jugando... O sea, sí, pero estoy en Insta. Uy, loco, ey, mi mentel. ¿Ya viste cómo dispara la MP40? ¿La quisiste tú? Sí. A ver, voy a checar mi rey. Mande. No, amigo, re zarpado. Mande, mande. ¿Te acuerdas que te dije que había un escarabajo? Ajá. ¿Ya la mataste? No, güey, se suicidó. Joder, ¿cómo? ¿Cómo se suicidó? Se metió al venti y nada más cayeron los cachos, las patas, las alas y el cascadón. Pero... Y no escuchaste, porque cuando sea un animal así, lo que sea... Acabo de escuchar cómo reventó en el ventilador literalmente. Ah, o sea, se acaba de suicidar. Sí, se suicidó. Ahorita. Ok, ok. Güey, ya estaba harto de la vida, güey. Era un Diego, güey. Unos días. No, yo, yo. No, no. Ya, 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 ya. No está mi MAC, loco. Tengo que la quito de aquí. Mame, me hicieron mierda, güey. ¿Ya? Ah, ya pensé que habíamos perdido aquí. Dios total. No, me van a... me van a hacer. Hay... Hay un hijo. Uy se acaba de venir acá arriba un pentejo ese. Mamarla eh. Pero mantente vivo, cracker. Que tengo que reaparecer. Así, así, así. Que reaparece y muérete si quiero. No se puede mirar, Cristian. Hijo de p***. Güey. No me dispara el imbécil ese. Ah, fue Cristi, eh. 8 segundos. Tres, tres. No, atrás, atrás. Hola, bestia. Uy, uy, what? What the fuck? Ni te vio. Qué pedo con ese duro, eh? Es una botlobby, qué pedo. ¿Lo mató? O en él? Qué pedo con la botlobby? Un botlobby. Humiliation uno. Aguas, con el ataque de racismo. Ya no tengo balas. Yo no tengo placas, loco. No tengo ni siquiera una arma, güey. Hay como 20.000 vatos aquí adentro. Che, loco. No, porque no le pedí una bala. Le fallé dos balas y esa fue la clave. ¿Dónde vas con la huelgul esa? 10 segundos, 10 segundos. Hay que irnos de ahí, eh? Literal. Pero en FA, eh? Hay uno, hay uno, hay uno. Güey, todos estamos en la VEL, supongo. O sea, de que no tenemos nada. Sí, güey. Otra vez eso. Puta madre. No tengo plata, ya no tiene plata. No tengo nada, aguanten, aguanten, aguanten. 15, 15, 15. Aguas, tienes una tremenda arma ese. Sí, güey. Eh, voy arriba y... Dejenme hacer nada más que estalle en medio, en medio. Voy arriba, voy arriba, voy arriba. Voy arriba. Yo pensé que arriba había gente, por ejemplo, ni iba, sin pedo. Yo como espanto aquí, me la neta. Es una puta... Barata. No. Uy, porque... Tres putas balas, a la verga. Aguas de ahí, aguas de ahí. No manos. Es su madre, eh. Che, che, che. Trae ayer de todo, trae balas, trae balas. Agual. Agual, agual. Buena, buena, buena. No, arriba, arriba, arriba. Atrás, atrás, atrás. Es un toque, es un toque, es un toque. Ya sé, ya sé, ya sé. Ah, muy muy espanto, crackale. ¿Vamos a ir? Como quieras. Vamos, si quieres. Eh, hijo de puta. Es un hijo de puta. Espere, 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 espere. Tengo... Ey, mentale, cae aquí si puede con nosotros. Eh, le mueve todo, loco. Muerte uno, muerte uno, muerte uno, muerte uno, muerte uno. Está ahí, está ahí, está ahí. Paz, eh, paz. Punta, punta, punta. No, no, no. Correo, correo, correo. Llego, llevo para atrás. Me empastaron el aire, bro. What the fuck. Aguas, aguas. No, loco. Cinco segundos, bro. No, ya, ya, ya salió. Lasca, loco. Su puta madre. Quede todo, eh. La vuelve, ven, 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 vete para acá, pibe. Abajo en la granada. Y fue de granada. Miano. Traigo muni... Traigo, venga, 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 venga. Traigo blindaje. Agarren. Hay gente a derecha, eh. Loco, yo necesito armas, bro. Venga, aquí está. Están aquí, están aquí. Ah, no. Bajar a Managuar. Aquí hay una CTG. Esa está chida, eh. Y esa también la... World's Booker está muy perra. Hay unos sin placas enfrente. Luego... Ah, no mames. Sin placas, sin placas otra vez, sin placas otra vez. Sin placas otra vez. Muerto. ¿Quién sabe quién me mató? Hay una gente allá, güey. Donde marqué la mochila hay uno con el sniper. Donde la van a revivir al que maté yo, güey. Que está revivir... No. Ya, está ahí abajo, dale, dale, dale. Muerto, muerto, muerto. Ah, güey, te vi uno con Franco. Sí, sí, ya, 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 ya lo vi. Lo, 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 lo... Lo maté, lo maté. Agual, ve el mapa, ve el mapa, eh. Hay más gente, eh. Está bogeado, está bogeado el sensor, esa madre. Está bogeado el sensor, güey. Qué asco. Aguas. Ah, loco, güey. Ah, es que batería presionada, neta. Ah, pues sí, verdad, hemos cargado. Entendé. Balas, balas, balas. No, loco. Ve el SPIM, eh. Y te metes acá. Se te, perdón, me me voy a la de gas. Ya se va por tu loot. Si mi loot no está, está en... Güey, acá hay cinco, dejate que matamos abajo... Sí, pero... Acá hay un buen loot, puedes ir por ellos. Podemos grabarles. No, loco. No me van a dejar ir por mi loot Me están disparando Pero bueno Yo no vi que nadie Estaba disparado Estamos en la BS Franco, ¿no? Aguas, te lo que te digo, Franco Vámonos por acá Voy a comprar un WB No traigo nada Compro caja de munición también, güey Aguantala No tengo Y paso por mi loot Espérate, voy, voy Tira WB, está lejos, está lejos Eh, cómprase su kit de autorreanimación, pendejos Ah, ya acabó la liquidación Agarré el loot, agarré el loot ¿No compraste caja? No, no compré caja Pendejo Uy, ¿qué es esto? Ah, caja de blindaje Simón Compré caja, loco Hay gente a 11 metros aquí donde estoy yo, güey Hacen prisión Güey, me mate Arriba, creo Güey, sin siquiera Ya, ya, ya Sin placas uno, sin placas uno, sin placas uno, sin placas Sin placas uno, eh Ah, bueno Aguas Aguas Vas a uno, vas a uno, vas a uno No, 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 no Tío, le rompí placas uno Le rompí placas uno Ah, güey No sé cómo me mató, loco Tiene pendejo, loco Estoy en la izquierda Me lo vi al hijo de puta Vamos hasta aquí Muerto, muerto, muerto Se va a revivir Yo sé que este juez se va a revivir No te conviene, pendejo No se vive Tremenda partida estamos sacando Ahí, cae uno, cae uno Estás Pendejo Es en equipo, brother Muerto, 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 muerto Su puta madre Te gano, te gano Ah, salió otros tres, güey Tira, 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 aguanta Tira, tira, tira Esto es hasta allá, nacardo 111 metros, ¿dónde va? Y luego Pero tenga franco, ¿por qué? Punta de ahí Pymes, pymes, ven ven Ah ya no, ya no te da Pérda, perdón, perdón, perdón Loco, perdón, Dios madre, me voy No sé, no sé, no sé Vete enfrente Sí, voy, así que hay que ir por aquí Vámonos por acá, Loco Venga, 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 venga Estamos fríos aquí, estamos fríos aquí Sin placas uno, eh, casi sin placas Cuidado ahí Sí, 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 sí Loco, merca, por acá no, por acá no puede Güey, güey, güey Vámonos por aquí, vive agua Güey, güey, estaba aquí, güey Güey, no lo vi Estaba encima de algo, pero no estaba... La ganan, la ganan, la ganan No, la ganan, la broma, estamos rodeadísimos, güey La ganan, la ganan No puede, no, güey Pime, delito Cúrate, pime, pime No puedo, no tengo placas Quédate ahí, quédate ahí Más de uno, más de uno, más de uno Ok, 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 ok Eh, le quedan cinco, le quedan cinco Guantan a la nahuita, guantan a la nahuita Tú puedes, 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 puedes No, loco Esta arma que traía es muy buena, eh Eh, placas ahí, izquierda, izquierda Mochila, mochila Que ya, placate, placate, como vas ¿Dónde la agarraste? Vete pasó, izquierda Vete, pa' ya, pa' ya, pa' ya Sí, 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 por abajo, por abajo, por abajo Cúbrete la espalda Cárate ahí, cárate ahí, cárate Ahí está Mamá, te, te va a entrar, sí, güey ¿Devía a paso? ¡Ya pasó atrás, güey! ¡Va tarde, verdad! es que estoy muy pendejo